Ya que Days Gone ha estado a la venta por más de dos meses, hemos tenido la oportunidad de explorar el juego ampliamente y eso nos guió a varios easter eggs y referencias repartidas por este amplio mundo. Así que decidimos que era un buen momento para recapitularlos todos y mostrarlos en esta lista. Todos los easter eggs y secretos que probablemente no viste en Days Gone. Por cierto, este video puede contener numerosos spoilers sobre la historia de Days Gone, así que si no te has pasado el juego aún, te recomiendo que lo hagas y luego vuelvas al video. Número 1 En Days Gone podemos encontrar un arma secreta la cual solo podremos fabricar cuando completamos al 100% la trama de la historia Buscando a Nero o En Búsqueda de Nero. Y ojo porque los que no hayan terminado el juego en su totalidad lo que viene a continuación es un buen pedazo de spoiler. Si ya lo completaste, verás que te dieron la receta de fabricación del Taser luego de ver la cara de horror de O'Brien. Y para fabricarlo necesitarás 18 piezas de inteligencia de Nero, las cuales puedes encontrar a lo largo de los distintos puntos de investigación de Nero o sus puntos de control. Lo que pasa con este Taser cuando lo usamos es que podemos electrocutar e inmovilizar a un enemigo en cuanto lo usemos. Pero si lo dejamos mantenido, el enemigo incluso empezará a quemarse vivo. Y lo mejor es que es infinito. Puedes usarlo cuando quieras, aunque no es un arma muy práctica. Ahora, aquí el easter egg es que en anteriores juegos de Benz Studio como Siphon Filter, para el Playstation original, esta arma ya existía y funcionaba exactamente de la misma forma que la de Days Gone. Mandabas un choque eléctrico a tus oponentes y luego los rostizabas. Número 2 En el momento que conseguimos el Taser especial de Nero, si nos metemos al modo fotografía y nos acercamos más detalladamente al arma, veremos que tiene las iniciales GL. Esta es otra referencia hacia el protagonista de Siphon Filter, llamado Gabriel Logan. Número 3 En cierto punto de la historia, te encuentras con un coleccionable en el laboratorio de Cloverfield. Este es un documento de investigación de virus clasificado. El nombre en clave en sí del virus es Siphon Filter. Según lo que dice, la primera discrepancia se vio en Ucrania, la cual es una localización del primer juego. Y en efecto, el agente Gabriel Logan es referenciado en la nota. Este podría corroborar varias cosas. ¿Es Days Gone una especie de secuela alterna a Siphon Filter? ¿O quiere decir que ambos juegos comparten el mismo universo? Número 4 Existen algunas teorías sobre un posible guiño a The Last of Us Parte 2 en Days Gone. Los rumores comenzaron cuando en esta casa, ubicada en uno de los pequeños pueblos de la región de Belknap, los jugadores se encontraron con una habitación que tenía algo peculiar. En el momento en que despejamos la casa de algunos nidos de Freakers, podemos explorarla y acceder a un cuarto que, según muchos, es el mismo cuarto donde Ellie estaba tocando la guitarra en el primer tráiler de The Last of Us Parte 2. Los elementos que toman como pruebas son la cama, la vista de la ventana, el mueble, y la más importante, la guitarra, que se puede suponer que tienen cierta relación con los mismos elementos presentados en este tráiler. La diferencia sería que en la habitación donde Joel entra, encuentra a Ellie tocando la guitarra del lado izquierdo, y en esta habitación, en Days Gone, la cama se ve del lado derecho en primera instancia. Aún así, esta teoría sigue siendo válida, ya que los elementos y la temperatura de color de la habitación son muy parecidos a los del tráiler. Y ambos juegos, al ser exclusivos de Play y desarrollados por Sony Interactive Entertainment, no sería tan descabellado pensar que esta es una referencia entre ambos juegos que involucran humanos infectados. Número 5. Richard Marsden era un individuo que estuvo causando problemas para el campamento de Hot Springs. En una misión para Tucker, debemos hallarlo y eliminarlo. ¿Les suena de algo? ¿Richard Marsden? ¿Marston? ¿Red Dead Redemption 2? Para corroborar esta referencia, cuando acabas con Marsden, te das cuenta que llevaba puesto un sombrero de vaquero, el cual debes llevarle a Tucker como prueba de su muerte. Número 6. Una forma diferente de interpretar esta peculiar escena que muchos otros consideran como más viable es esta. Cuando Tucker le informa a Deacon sobre Richard Marsden y le pregunta si lo recuerda, en el idioma original del juego, Tucker llama a Marsden Rick the Prick, y así es como Negan llama a Rick Grimes en la serie The Walking Dead. Puede que las dos sean ciertas y tengamos dos referencias en una sola misión, pero eso ya queda para el punto de vista de cada uno. Número 7. Uno de los trofeos incluidos en el juego, llamado Préstame Tus Orejas, especifica reunir 989 orejas de Freakers. Esto no está puesto al azar. Esta es una referencia a 989 Studios. La compañía fue el primer publicador de la primera entrega de Siphon Filter en Norteamérica, cuando Ben Studio aún era conocido como Aydetic. Incluso publicó la secuela de Siphon Filter justo antes de que Sony adquiriera los derechos del estudio. Número 8. En cierto punto de la historia, junto a Sara, te encuentras dentro de una universidad repleta de los cadáveres de los estudiantes y trabajadores de lo que alguna vez fue ese edificio. Dentro, encuentras un tablero que tiene escrito, y cito, Nosotros los estudiantes y trabajadores de la facultad hemos decidido morir con dignidad. Que Dios nos salve a todos. Y de hecho, el pizarrón blanco está lleno de firmas y los nombres, no de los muertos, sino del equipo de desarrollo del juego. Puedes encontrar a gente como Dan Quinn, el artista de desarrollo de los edificios, o Johnny Walker, que trabajaba en la animación. Número 9. Para terminar con esta lista de referencias y secretos, hasta ahora, una gran cantidad de desarrolladores han tenido la costumbre de referenciar a Dark Souls en sus juegos. Days Gone no pasa de largo este detalle tampoco, y eso puede ser confirmado en esta locación. En el Monumento Nacional de las Cuevas de Belknap, luego de acabar con un grupo de saqueadores, aquí tenemos un machete incrustado en la mitad de una fogata apagada. ¿Les suena de algo? Y bueno, ahí lo tienen. Todos los easter eggs, secretos y referencias encontrados en Base Gone. En esta lista pudimos reunir hasta 9 referencias de todo el juego. Si conoces algún otro easter egg o tienes alguna otra teoría sobre los que viste aquí, tus comentarios son más que bienvenidos. Muchachos, muchas gracias por ver, eso fue todo por hoy, y los estaré viendo en un próximo video. Se me cuidan y... Vémonos. 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 Gracias.